Carles Puigdemont sigue jugando al todo o nada, investidura telemática o delegar la lectura de su discurso en el hemiciclo catalán. Esta es la forma planeada con la que conseguiría ser presidente de la Generalitat y así lo ha pactado Junts per Cataluña con la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. Que reflecteixi la voluntad democrática expressada por la gente. Han llegado a un acuerdo para iniciar la legislatura surgida de las elecciones del 21 de diciembre, por el que la formación de los republicanos tendría la presidencia del Parlamento. La constitución de la mesa está fijada para el próximo miércoles, el 17 de enero, día en el que se aseguraría una mesa independentista con cuatro miembros repartidos a partes iguales entre Junts per Cataluña y Esquerra. De esta forma, los comunes se quedarían fuera del órgano. Sin embargo, poco después de que el plan secreto de Carles Puigdemont saltara a la luz, Esquerra ha negado que el acuerdo garantice la investidura del expresidente. Su versión difiere en los términos del acuerdo. Los republicanos manifiestan que Puigdemont es su candidato, pero que han de ser los letrados del Parlamento los que decidan si es posible el mecanismo de designación telemático. Aunque no se espera que puedan cambiar el reglamento. Que se vuelva a cometer una nueva ilegalidad burlando y retorciendo el reglamento y las leyes que ellos mismos, que los propios catalanes, se han dado para autorregularse. Demasiadas incógnitas que rodean al bando separatista. Tensas negociaciones que han llevado a que Artur Mas haya abandonado el liderazgo del PDCAT y que Carles Mundo haya renunciado a ser candidato. Bajas que se suman a la de Meritxell Borràs, Carma Forcadell, Dolors Vassa o a Jordi Quichardt. ¿Está Puigdemont quedándose solo? El abandono de Artur Mas refuerza aún más el liderazgo del expresident fugado. Pero eso sí, sin saber hacia dónde quiere ir. Solo una ruptura de ambas formaciones supondría la entrada de la posibilidad de que Ciudadanos pueda presidir la Generalitat. Sin embargo, entre las filas de Inés Arrimadas no dan un paso al frente. Que es lo que ya hemos vivido en el pasado, es la reproducción del mismo acuerdo que tenían en el pasado y por tanto los mismos errores, yo creo que es inviable. Y recalcan que un presidente holograma o por Skype. Solo haría denigrar más aún la imagen de este Parlamento y de estas instituciones. Ya está bien. Mientras tanto, Oriol Junquera sigue intentando salir de la cárcel. Tras la negativa del Supremo del pasado 4 de enero, el líder de Esquerra ha registrado esta mañana la petición de ser trasladado a una cárcel catalana para poder asistir a la sesión constitutiva del Parlamento y de investidura del presidente. Entre tanto, Junts per Catalunya continúa dando bandazos y piensan cómo poder investir a su candidato. Los republicanos podrían proponer a Junqueras imponiéndose así a Carles Puigdemont. Su insistencia de que solo él puede ser investido termina por rasgar las costuras de la fiebre separatista.